¿Cuánto invirtió Alonso Balazar en Maya Vial? ¿Cuánto invirtió Aníbal Gaviria? ¿Y cuánto va a invertir esta administración? Para conocer el estado actual de la malla vial en Medellín y qué planes se tienen para intervenirla, citaron a debate en el Consejo. El concejal Fabio Rivera, citante al debate, indicó que el presupuesto es corto en esta materia en contraposición con el crecimiento del parque automotor, uno de los factores principales por los cuales se daña el asfalto. Hay huecos en todas las comunas, hay huecos en todos los corregimientos y le estamos pidiendo al municipio acelerar la contratación para que se mejore la malla vial. No solo huecos y fallos, también reparcheo, es decir, repavimentaciones. La malla vial necesita más recursos, con los recursos exponencialmente que se vienen apropiando. Año a año no es suficiente. Medellín pasa de tener 400 mil vehículos hace 10, 12 años rodando por las vías a tener hoy 1 millón 300 mil vehículos rodando por esas vías. Por lo tanto, se desgastan más, se dañan más rápido. Necesitamos vías seguras para no accidentalidad. Necesitamos también vías seguras para la movilidad. Si tenemos un mantenimiento masivo o una rehabilitación vial... Paula Palacio Salazar, secretaria de Infraestructura, indicó que para 2017 hay 58 mil millones de pesos que ya están en proceso de licitación, contratación y ejecución en varios frentes de trabajo. Hay una intervención muy importante. La malla vial se interviene en dos componentes grandes. Uno es a través de administración con equipo de la Secretaría de Infraestructura y otro es a través de contratos. Los contratos están avanzando en este momento en proceso de licitación. Tenemos una inversión muy importante que va a ser básicamente para todo el tema de huecos y para todo el tema de rehabilitación vial de las vías principales de la ciudad. Y la cuadrilla, las cuadrillas que trabajan con el equipo de Secretaría de Infraestructura, tapando los huecos en la ciudad, también tienen ya adjudicado un nuevo contrato. Finalizamos uno ahorita el primero de julio y estamos empatando con otro de suministro de mezcla que nos va a proporcionar todos los materiales suficientes y necesarios para trabajo de cuadrillas propias. Informa además la secretaria que se tienen identificados los sectores que mayores afectaciones tienen en vías principales y estas serán objeto de intervención en los próximos días. Los segmentos que tienen mayor prioridad son los que requieren rehabilitación vial. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tenemos que cambiar toda la capa de pavimento y toda la estructura de pavimento. Las vías principales como la regional, la autopista norte, tenemos también un deterioro muy grande en algunos sectores de la avenida oriental de San Juan. De las vías principales de la ciudad y algunas vías colectoras son los que van a tener esta repotenciación y rehabilitación de la marcha. Pero no serán solo las vías principales de Medellín, las que sean objeto de las intervenciones y que para este ejercicio las autoridades municipales se apoyarán en las redes sociales. En más de 400, 500 sitios me mandaron fotos, la gente muy querida. Esas direcciones todas las estoy enviando a la Secretaría de Infraestructura para que una vez contratada, las dos licitaciones que están en tránsito, inmediatamente entren a mejorar esos fallos que tiene la ciudad. El alcalde está preocupado, no solo el consejo, el alcalde también está preocupado por el deterioro de la malla vial. Tenemos que ponerle más plática. Huecos MED es el aplicativo web que también permite hacer reportes de daños en la malla vial. Así las cosas, se esperan que para finales del año se logren tapar 14,400 huecos y repavimentar 324,000 metros cuadrados en todo Medellín. Es muy importante contarles que si bien nosotros tenemos ya un plan de intervención por comunas con tapa huecos, los ciudadanos podrán participar a través del aplicativo Huecos MED, que es un aplicativo que descargan en sus teléfonos móviles. Este aplicativo nos va a permitir tener una interacción muy directa con el ciudadano, donde nos van a contar cuáles son esos lugares también de mayor afectación o lo que le están generando mayores dificultades en los barrios para atenderlos de manera oportuna.